Recuerdos que invaden En mi alma el silencio de la siesta El sol que me abraza Puedo ver Toda mi infancia en un atardecer Caminaré tus calles desiertas Me iré Siguiendo el gume a huellas Grabada en la arena En tu naturaleza yo me perderé Con el sonido de los árboles Dejaré que mi alma emprenda su viaje Disfrutando de tus constes Mirando tus paisajes Que me brindas Quisiera volver A ser mío por un instante otra vez Vaya donde vayas Vaya donde vayas Siempre llenarás mi alma Tus imágenes Como el río me iré Pero siempre volveré A buscar inspiración aquí La misma calle, la misma gente, la misma historia Todos tus recuerdos quedarán grabado en mi memoria Por siempre Hasta la eternidad Esta es la tierra donde yo nací Donde está mi madre, mi padre y hermanos La plaza, la cancha que de pequeño jugamos Mi lugar en el mundo Mi paz que con palabras no te puedo contar Recuerdos que invaden mi alma El silencio de la siesta El sol que me abraza Puedo ver Toda mi infancia en un atardecer Caminaré tus calles desiertas Me iré Siguiendo alguna huella La grábata en la arena En tu naturaleza yo me perderé Con el sonido de los árboles Dejaré que mi alma emprenda su viaje Disfrutando de tus costas Mirando tus paisajes Que me brindas Quisiera volver A ser niño por un instante otra vez Vaya donde vaya Siempre llenará mi alma Tus imágenes Como el río me iré Pero siempre volveré A buscar mi canción a ti Siempre volveré A buscar mi canción aquí Donde yo nací Ella está cansada que le mientas Ella quiere a alguien que la quiera de verdad Porque mucho tiempo pasó sufriendo Creo que ahora es el momento De abrir los ojos Tomarse un tiempo y dejar Sanar su corazón Y encontrar Verdadero amor Alguien que la cuide Que la respete Que la sorprende Constante Me dedica Con mínimos detalles Ya vuelva a confiar Le han robado la ilusión Con el destino Con el destino le arrebató Todo lo que ella quería Y no No quiero verte llorar Jamás Quizás mañana al despertar Vuelvas a sonreír Ella está cansada que le mientan Ella quiere a quien que la quiera de verdad Oh, 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 oh Ella está cansada que le mientan Ella quiere a quien que la quiera de verdad Y alguien que la cuide Que la respete Que la sorprenda Constantemente Y que con mínimos detalles Ya vuelva a confiar Le han robado la ilusión Con el destino le arrebató Todo lo que ella quería Y porque mucho tiempo pasó sufriendo Creo que ahora es el momento De abrir los ojos Tomarse un tiempo Y dejar Sanar su corazón Y encontrar Verdadero amor Alguien que la cuide Que la respete Que la sorprende Constantemente Y que con mínimos detalles Ya vuelva a confiar Le han robado la ilusión El destino le arrebató Todo lo que ella quería Y no No quiero verte llorar Jamás Si esa mañana al despertar Vuelvas a sonreír Ella está cansada que le mientan Ella quiere a quien que la quiera de verdad Oh, oh, oh Ella está cansada que le mientan Ella quiere a quien que la quiera de verdad Y no, 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 Me pregunté ¿Qué hubiera sido mi vida sin ti? Las cosas cambiaron desde que te conocí contigo Aprendí lo que es amar, hallar la paz Valorar y disfrutar del aire Dejar atrás lo que alguna vez nos hizo mal Y nos miramos a los ojos casi sin decirnos nada Hablándonos, deseándonos con tan solo una mirada Adoro tus besos improvisándose a tres vidros Por eso quisiera vivir esta vida entera contigo Amor, despertarme cada mañana a tu lado Y hacer de mis versos canciones para ti Amor, despertarme cada mañana a tu lado Amor, despertarme cada mañana a tu lado Baja el volumen de tu voz Que hoy no quiero discutir Es que para mí no tiene sentido querer cambiarnos Sin primero aceptarnos, valorarnos y después amarnos Deja de vivir pendiente a los errores Que solo recuerdos malos te traen a la mente Tómate a mi mano y vamos juntos a caminar Escapemos de esta triste ciudad Busquemos un lugar bonito Cerca del río donde se pueda oír Cantar a los pájaros Y ver el agua rozando la arena Mis manos acariciando tu piel Y sentir como tus besos queman Al atardecer y el sol iluminándote Puedo sentir la calma Cuando tú me abrazas suavemente por la espalda Me dejó llevar, es que así me gusta estar con vos Y me hace tan feliz haberte conocido Tú eres el aire que respiro Y el motivo por el par sonrido Aumentan mis latidos cuando estoy contigo Es que las dulces palabras que salen de tu boca Hoy son las notas que mi guitarra toca Por ti preciosa mi guitarra toca Estas dulces notas ¡Gracias! ¡Gracias! No pierdas más el tiempo Pensando en un pasado que te hace mal No te deja vivir Camina hacia adelante Sin apuro pero sé constante Con buenas intenciones Sin a nadie lastimar Aléjate de las mentiras De las malas compañías Que tu cuerpo y alma contaminan No bajes los brazos, no te tires abajo No hay nada que te pueda vencer No desesperes, no, no Mantente tranquilo Nunca pierdas la esperanza En la vida En la vida Todo se puede lograr Y no dejes de sonreír Si luchas por tus sueños Lo vas a conseguir Y cuando sientas que todo anda mal Tienes que saber Siempre habrá una puerta Para huir de la oscuridad Después de la tormenta El sol saldrá Nunca pierdas la esperanza En la vida Todo se puede lograr Y no dejes de sonreír Si luchas por tus sueños Lo vas a conseguir Y no dejes de sonreír Bueno, cortéis Cuando la vida duele Parece que no hay nada Que consuele Lo que sientes Recuerdo que nada es para siempre Respiro profundo, miro al cielo Y siento dentro una voz que me dice Espera, calma Lo bueno siempre llega Pero si te quedas ahí sentado Viendo el tiempo pasar Nada va a cambiar Intenta Abrir una nueva puerta Y encontrarás las respuestas A todas tus preguntas No dejes de soñar Y es aceptar Y es aceptar Que hay cosas que no volverán La vida es tan hermosa Pero a veces duele Cuando se pierden las cosas Que uno quiere O a veces necesito estar un poco Solo olvidarme del mundo entero Sin cerrarme conmigo mismo Frente al espejo No olvidar quién soy De dónde vengo A dónde voy Que está bien y que está mal Solo el tiempo lo sabrá Tendré que aferrarme A los pocos que me quieren Pero de verdad Pero de verdad Y es aceptar Que hay cosas que no volverán La vida es tan hermosa Pero a veces duele Cuando se pierden las cosas Que uno quiere Paso noche sin dormir Pensando en ti ¿Qué voy a hacer si no te tengo? Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Estar sin ti Es que te quiero Y desespero Al ver que tú no llegas Y yo siempre te espero Tengo el deseo De volver a verte Y decirte Lo que siento Es que tú eres Lo que a mí me hace también Desde que llegaste a mi vida Pintaste de colores Todos mis días Y que tú sabes Que lo nuestro Nunca se va a terminar Porque contigo Yo quisiera estar En el cielo O en el mar Junto los dos Voy a hacer Todo lo que me pidas Por ti Tengo muchas ganas De amarte Mi vida entera Regalarte Hacerte Feliz Y si me faltas tú Todo se torna oscuro Y me siento solo Quisiera tenerte Y olvidarme de todos Los rencores Y falsas promesas Y pasan noches Sin dormir Pensando en ti ¿Qué voy a hacer Si no te tengo? Es que no te has dado cuenta De lo mucho Que me cuesta Estar sin ti Es que te quiero Y desespero Al ver que tú no llegas Y yo siempre te espero Tengo el deseo De volver a hacerte Y decirte Todo lo que siento Tú eres Lo que a mí me hace tan bien Desde que llegaste a mi vida Pintaste de colores Todos mis días Y bien tú sabes Que lo nuestro Nunca se va a terminar Porque contigo Yo quisiera estar En el cielo O en el mar Por ti Tengo muchas ganas De amarte Mi vida entera Regalarte Hacerte feliz Y si me faltas tú Todo se torna oscuro Y me siento solo Quisiera tenerte Y olvidarme de todos Los rencores Y falsas promesas Olvidarme de todos Menos de ti amor Sí me gustas en todo ¿Vale? Sí me gustas tú Me gustas tú adam Es que yo fui te voy a venderme Yo me paro Te voy a provocar Tengo queured Ins races Pero estoy Yo más Fue aquel verano que nos encontramos Y un beso tuyo, toda mi vida cambió Y de ese preciso momento no logro olvidarte Ni dejar de pensar en ti Porque fueron muy bellas las horas que pasé contigo amor Y quiero que sepas ahora que de mi vida tú eres la razón Yo deposité toda mi confianza en tu corazón Y porque así lo siento Me encantaría ver tu sonrisa al despertar Amo esa sensación cuando te acercas Solamente rozando tu boca con la mía Tus almas en sintonía No puedo hacer otra cosa más que quererte Me gusta pasar las horas a tu lado Quedarme dormido y despertarme entre tus brazos Encendiendo la pasión a cada instante Eres la musa de mi arte Verdadera inspiración Son belleza de la creación que hace latir muy fuerte en mi corazón El amor que siento por ti no cabe en una canción Es que tú me vuelves loco Y me prendo fuego poco a poco Al escuchar tu voz Diciéndome te quiero Amo esa sensación cuando te acercas suavemente rozando tu boca con la mía Tus almas en sintonía No puedo hacer otra cosa más que quererte Me gusta pasar las horas a tu lado Quedarme dormido y despertarme entre tus brazos Encendiendo la pasión a cada instante Bésame, quédeme, déjame Yo quiero llevarte hasta el amanecer Junto tú y yo reírnos hasta enloquecer Tú me haces tan bien Acércate y abrázame Dime cómo puedo hacer para hacerle entender a mi corazón Que esto se terminó Que esto se terminó Si conocernos fue tan hermoso Y pasó noches enteras preguntándome de qué sirvió Entregarte tanto amor Si te llevas todo Cierro los ojos y quiero regresar A esos momentos donde tú me hacías feliz Creo que ya es tiempo de olvidarme de todo Y recuperar mi vida Volver a sonreír Andar nuevos caminos O entregarme a mi destino Disfrutar de lo vivido Y dejarme llevar Que el tiempo pondrá todo en su lugar Este momento, este lugar, la misma historia vuelve a empezar Tú y yo abrazándonos Viendo a la gente pasar Entonces me doy cuenta que es un sueño Y no quiero despertar Quiero regresar A esos momentos Donde tú me hacías feliz Creo que ya es tiempo de olvidarme de todo Y recuperar mi vida Volver a sonreír Andar nuevos caminos O entregarme a mi destino Disfrutar de lo vivido Y dejarme llevar Que el tiempo pondrá todo en su lugar Creo que ya es tiempo Oh, joder Cómo, ojoder Y creo que ya es tiempo Y creo que ya es tiempo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Y creo que ya es tiempo Eh, yo Para vos Cuando nos conocimos Nos dijimos muchas cosas bonitas Me conquisto tu sonrisa Juramos querernos después de una noche de puro calor Entre tú y yo Es que el destino nos unió y así nomás nos separó Tus mentiras dañaron mi corazón Ya no te amo Ya no te extraño Y no me pidas que regrese Lo intentamos muchas veces y no funciona Ya no te amo Ya no te extraño Y no me pidas que regrese Lo intentamos muchas veces y no funciona Ya no me llames, no me escribas No quiero saber nada de ti Mi corazón quiere parar de sufrir Ahora sí mejor así Mucho mejor sin ti Ya no me llames, no me escribas No quiero saber nada de ti Mi corazón quiere parar de sufrir Ahora sí mejor así Mucho mejor sin ti No voy a negar que cuando te voy te quedé muy mal buscando una salida para sanar las heridas Me ilusionaba, te creía cuando me decías que me amaba Pero fueron puras mentiras Cuando nos conocimos Cuando nos conocimos, nos dijimos muchas cosas bonitas Me conquistó tu sonrisa Juramos querernos después de una noche de puro calor Entre tú y yo Entre tú y yo Y no me pidas que regrese Lo intentamos muchas veces y no funciona Ya no me llames, no me escribas Mi corazón quiere parar de sufrir Ahora sí mejor así Mucho mejor sin ti Ya no me llames, no me escribas No quiero saber nada de ti Mi corazón quiere parar de sufrir Ahora sí mejor así Mucho mejor sin ti Mucho mejor sin ti Hey yo Me puse crazy Dice que esta noche hay fiesta Súbele el volumen a la música Me puse crazy Dice que esta noche hay fiesta Me puse crazy Dice que esta noche hay fiesta Súbele el volumen a la música Me puse crazy Dice que esta noche hay fiesta Traigo sonido champion Guitarra y acordeón Decordientes argentina para toda la nación Quiero diversión Todo fuera de control Cambia esa cara que no te pide el bajo No el que quiere problemas Más que toques pa' fuera Vamos a pasarla bien con todos mis friends Vamos Súbele, 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 súbele el volumen DJ La canción que ya está Rampando, ay chicos Rampando, ay, un gran turma Ay, mizię 摩j 보�ando Vamos Comenzado JPM La canción Traigo sonido champion Guitarra y acordeón Dice que es Argentina Para toda la nación, quiero diversión Todo fuera de control, cambia esa cara Que no te quites bajo, no es que quieres Problemas que toquen pa' afuera Vamos a pasarle bien con todos mis friends Vamos, súbele, súbele, súbele Súbele, 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 súbele Súbele, 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 súbele Así, tranqui Yo quiero ver a todo el mundo la mano mover Y que no pare, no pare Yo les traigo la clave para hacerle sonreír Y me puse crazy Dice que esta noche que está Súbele volumen a la música Me puse crazy Dice que esta noche que está Me puse crazy Dice que esta noche que está Súbele el volumen a la música Me puse crazy Dice que esta noche que está Y diré boy, 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 boy Conseguí muy, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!